La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecero judicial del miércoles 29 de julio del 2015 El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Benjamín Alexander Erazo, de 40 años, y a José Benedicto Villalobos, de 38, por robo agravado, agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego. La jueza valoró los elementos de prueba para que sean analizados en una vista pública. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó en un procedimiento abreviado a ocho años de cárcel a Cristóbal Adalberto Arias Roldán, de 26 años de edad, por homicidio agravado tentado en perjuicio de una víctima con régimen de protección. El procedimiento abreviado fue solicitado por las partes y autorizado por el juez. El Juzgado Especializado de Instrucción A decretó instrucción con detención contra nueve imputados acusados por cinco homicidios agravados, privación de libertad, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Los imputados son parte de una banda de 28 mareros, de los cuales algunos están prófugos de la justicia, que operaban en el departamento de Cuscatlán. El Juzgado Especializado de Instrucción B decretó instrucción formal con detención provisional contra Carlos Leónel García Romero y Cristian Alfredo Ayala Portillo, acusado por actos de terrorismo. El hecho se registró el 12 de abril pasado sobre la 18 Avenida Norte y 11 Calle Oriente. El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador programó para el próximo 19 de agosto la resolución de la audiencia preliminar contra 47 pandilleros acusados de tres casos de homicidio agravados y agrupaciones ilícitas. A los imputados se les acusa de haber participado en tres homicidios, entre ellos el de un reo que guardaba prisión en las bartolinas policiales de la colonia Montserrat. El Juzgado Primero de Instrucción de Usulután envió a juicio a Giovanni Antonio Argueta Pineda y José Gustavo Bermúdez Pineda, acusado de feminicidio agravado, en perjuicio de Carmen Edith Ramírez García. Según el proceso, el hecho ocurrió el pasado 11 de noviembre del 2014. El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a 13 pandilleros a 7 años y 6 meses de prisión por el delito de extorsión. Los pandilleros extorsionaban a sus víctimas en Sonsonate y fueron capturados en agosto del 2014 tras varias entregas controladas. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales. A través de su espacio, justicia en acción.